El doctor Manuel Israel Ruiz sugiere a las autoridades del gobierno de Nicaragua retomar un decreto de los años 80, donde se restituye la atención médica a los pensionados por invalidez. Actualmente sufren las consecuencias de una arbitraria suspensión. La administración del INSS de enero de 1994 hasta la fecha le continúa negando la atención médica a los pensionados de invalidez, que es cuando más lo necesita. Hay 18.000 pensionados de invalidez, que precisamente por ser cotizante al Seguro Social llegó la enfermedad, diabetes, lupus, cáncer, problemas mentales, diabetes, amputación. Entonces cuando yo más necesito el INSS me otorga la pensión, pero me niega la atención médica. Esto es violatorio del decreto 237, firmado en enero de 1980, en su artículo 5 establece y el artículo 133 de la ley establece que los pensionados de vejez, invalidez y discapacidad tenemos derecho a la asistencia médica en esa condición. Que se cumple los pensionados de vejez si se le otorga la atención médica, a los de discapacidad producto de un accidente o enfermedad profesional si se les concede, pero a los pensionados de invalidez por una decisión arbitraria de enero de 1994 hasta el día de hoy continúan realmente negándole ese derecho. También señala lo que considera son malas prácticas de atención a los asegurados. Observamos que hay casos dramáticos como las personas que tienen problemas mentales, que puede ser que estén hospitalizados, salen del hospital, a veces están pensionados y el ingles suspende la pensión, pese a que son enfermedades realmente que son irreversibles, entonces estamos teniendo ese problema con las personas. Marcos Medina, Noticias 12.